¿Quién está jugando con el agua? Yo Yo estoy jugando Ahorita andamos aquí en Los Viñedos Y estamos en nuestro En nuestro pequeño hotel boutique Vamos a tomar un vistazo al hotel boutique Ahí está Aquí en Los Viñedos De Valle de Guadalupe A gusto Viviendo live Y Reralda disfrutando de la vista